Bueno, para Beso, el que le ha plantado Rubiales a Jenny Hermoso durante la entrega de trofeos. Un gesto totalmente espontáneo, producto pues eso, de la euforia del momento que la jugadora además se ha tomado con todo el sentido del humor. Y después... Estamos viviendo ya una auténtica campaña por parte de agitadores de la ultraderecha dispuestos a desacreditar por todos los medios a Jennifer Hermoso, a la jugadora de la selección nacional. Justificar también a Luis Rubiales. En la misma cadena, ¿eh? Bienvenidos a Libertad y lo que surja. Esto es el noticio de los giliprogres, porque no te acostarás sin saber alguna cosa por demás. Y vamos a hablar de Jenny Hernández y de nuevas cosas que han salido, pero antes vamos con las noticias de España y alrededores. Feijo propone a Pedro Sánchez una legislatura de dos años con seis pactos de Estado que este rechaza. El líder del PP le pide al PSOE su apoyo para ser investido presidente y realizar seis pactos de Estado, que son dos y dos. Primero yo dos años y luego ya tú sí eso. Pero ¿cómo le propones eso a Pedro Sánchez? Si es que no tiene ningún sentido, obviamente te va a decir que no. Obviamente se va a reír en tu cara. Y es más, todavía vas a hacer algo más grave que esto. El PSOE caricaturiza a Feijo. Ha pasado de derogar el sanchismo a rogar el sanchismo. Es que tiene razón. El PSOE tiene razón. Fíjate, o sea, fíjate lo que es Feijo que me ha hecho decir que el PSOE tiene razón de forma seria y sin ironía alguna. El PSOE tiene razón en esto. Es que de verdad, ¿cómo puede ser que alguien vote a Feijo que me hace decir este tipo de cosas? Dios mío. Pero bueno, los progres siguen con la cancioncita esta. Un ayuntamiento de PP y Vox en Extremadura censura una obra de teatro que aborda a la biomachista. Taliyuela cancela el señor... El señor vendedor de caricias o la degradación del ser. Un día después de que María Guardiola asegure que la Junta trabaja por una cultura libre, sin censura e irreverente. Y es que no la ha censurado, simplemente no le ha dado paguita. Ya está. O sea, lleva años la izquierda dando paguita a los suyos y no dando paguita a los demás. ¿Eso quiere decir que ha censurado a la derecha todo este tiempo? No, esto es absurdo. No ha censurado nada. Esa obra se puede seguir haciendo, solo que no con dinero público. Y ojito ahí que España, segundo comprador del mundo de gas natural licuado ruso tras China. Los países de la Unión Europea incrementan su compra de GNL a Rusia un 40% pese a las recomendaciones políticas, según datos de la consultora Kepler. Pues muy bien. Y mientras se envía dinero a Rusia mediante el gas, los ministros de defensa de la Unión Europea quieren entregar a Ucrania 20.000 millones en armamento en cuatro años. Cedeado la iniciativa para tratar de solucionar el golpe de Estado en Níger, las misiones militares de la Unión Europea, de Sahel en el aire. Bueno, a ver, yo estoy a favor de que se envíe dinero a Ucrania. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Pero no es un poco contradictorio todo lo de... No sé, esto es muy confuso. Y seguimos en internacionales viendo esto. Lanzan al mar al narco venezolano Reinaldo Fuentes, el talibán, con sus manos y sus pies atados. El traficante había presuntamente robado unos 200 kilos de sustancia de la risa al cártel del Golfo, por lo que se han vengado tirándole a las aguas del cariño. Y el vídeo está... O sea, tú puedes ir a Google, o sea, tú puedes ir a Twitter, a la red social que te dé la gana, y ver esto. Ver cómo el pavo está ahí esperando, lo cogen y lo tiran al mar y se hunde y... Purísimo. Antes te tenías que ir a la web a ver este tipo de cosas y ahora en Twitter estás tranquilamente ahí. ¡Venga! Pues no sé, muy raro todo. Andorra obligará a los youtubers a hablar catalán si quieren renovar su permiso de residencia. Bueno, hablarlo no, conocerlo es hacer un examen. Números de los streamers se han mudado al país vecino por sus beneficios fiscales para quienes ingresan más de 300.000 euros. A ver, sinceramente, me parece una chorrada tremenda esto y se va a resentir evidentemente la economía de Andorra. ¿Qué pasa? ¿Qué pesa más el nacionalismo absurdo que la libertad? ¿El dinero? Pues se ve que sí. Me parece tan absurdo todo esto, en serio. Y es que hasta a los propios ciudadanos les va a perjudicar todo esto, pero van a perder ingresos por esta chorradita. Y vamos con las noticias del día, que son todo aquello relacionado con Jenny Hernández. Y para mí lo más importante siempre ha sido esto, la historia de la madre que está haciendo huelga de hambre en una iglesia. ¿Por qué? No lo sé, pero lo está haciendo. ¿Qué hace Rubiales? Es que para mí lo grave de Rubiales es esto, que esté dejando que su madre está ahí, porque fíjate, la madre de Rubiales ingresada en el hospital en su tercer día de huelga de hambre. Ha sido ahora por la calor y por todo, tenía los pies hinchados y se encontraba cansada. También estaba nerviosa. A ver, cansada y nerviosa, lógico, lleva tres días sin comer. Ha dicho el párroco, ¿qué está pasando? Es que no tiene sentido nada. Porque es que me parece súper descabellada toda esta historia. Es hermoso que van apareciendo cosas cada dos por tres que contradicen y afirman y contradicen y afirman. Y mientras tanto, su madre haciendo huelga de hambre en una iglesia. Es como... no hacía falta. Realmente la trama se sostenía sin esto. ¿Para qué lo pones? No sé. Es muy extraño. Y mientras tanto también el Joyas escondido en el monte. En una cueva. O no sé, ya nadie ha hablado de eso. Y me parece graciosísimo pensar que todavía está ahí con taparrabos y ya se ha hecho amigo de un lince. El PSOE propondrá dar el nombre de Jenny Hermoso al Centro Deportivo de Caravanchil. Señala que este homenaje puede servir para que muchas niñas tengan referentes de mujeres que juegan al fútbol. Eh, no. Jenny no es un referente ya de fútbol. No lo es. Es un referente de lo del beso y de ella se sabe lo del beso y punto. ¡Ya está! Y en serio, ¿podría decirse que esto es parte del presunto pago del PSOE para que Jenny cambie la versión? ¿Le han presuntamente pagado para que cambie la versión y esto es parte? ¿Qué está pasando aquí? Quería más famita que... No contradecirse. No diría que decir la verdad. Que no contradecirse. Estrada Fernández denuncia a Rubiales y a Medina Cantarejo por desviar 1.9 millones destinados al salario arbitral. El escrito al que ha tenido acceso, Libertad Digital, denuncia entre el CSDELI el incumplimiento del ARFUF del acuerdo para la retribución del arbitraje profesional. Y justo ha salido ahora. Justo que este tipo ya no puede hacer favores porque está totalmente denostado. Hay gente que saca cositas del que podría haber sacado hace mucho, ¿no? Presuntamente. ¿Por qué se han esperando... no sé. Todo muy raro. Y bueno, que si esto es así y ha desviado fondos y tal, que se le investigue y se le culpe, claro. O sea, que se le condene. Otegi... es que es de verdad todas las noticias. Otegi dice que el beso a Rubiales, a Hermoso, no se debe permitir mientras lleva a tipos del terror en sus listas. Me parece brillante este titular. Perfecto. Hay gente que no se ha situado en el nuevo tiempo político, en el nuevo tiempo hegemónico y en el nuevo tiempo social, dice, ¿no? Y es que poner bombas lapa en los coches a policías, políticos y personas que no piensan como tú. Eso está muy bien. Hacerlo incluso sin consentimiento. Pero un beso no. Un beso no, por favor. Y el tío de Rubiales apareció por ahí y dice, sobre la fiesta en Solabreño. Le dije, te has vuelto loco. Estas chicas tienen 18 años. ¿Las quería más jóvenes o...? O sea, 18 ya está bien. Ya, 18, 20, 25. Son buenas edades. Entonces, ¿cuál está la locura? Pero no, resulta que no. Que se empurroñó mucho y se fue a una habitación en el solo a estar ahí enfadado. Y, bueno, no sé, sinceramente. No me parece un titular muy... ¡Oh, Dios mío! Tenían 18... Bien. Es lo correcto. A partir de 18, bien. Y aquí la noticia del día, la de verdad del todo. Hermoso se resiste a denunciar y la fiscalía le da 15 días. Si no lo hace, no habrá caso penal. Si la jugadora se cree, ella podría dejar en suspenso la resolución de la justicia deportiva por el principio de non-visiting. Pero, bueno, que no. Llegaría a gran cosa la cosa. Y es que, bueno, parece ser que Jenny esta, pues, quiere hacer muchos comunicados y muchas cositas y reivindicarse mucho como víctima. ¡Pero lo de poner en una denuncia! ¿Para qué? ¿Quiere ser un referente de no denunciar a los agresores del tema? ¿Cómo va esto? No sé, lo veo muy raro, Carl, que si denunciar tendrá que investigarse todo esto y tendrá que probar que fue sin consentimiento. Entonces, pero bueno, esperemos que Rubiales le plantea una denuncia por calumnias. A ver qué pasa. Es que yo quiero saber, yo quiero una buena investigación y que se esclarezca todo esto. ¿Y qué pasa con la madre de Rubiales? Pero, bueno, muchísimas gracias a todos. Suscribíos, súper importante, porque es que si no, no vas a saber qué le pasa a la madre de Rubiales. Es el tema importante ese, pobrecita esa señora. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, un saludo y nos vemos.